Oh, 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 Yeah Girls in the beauty Who, 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 Who Ahora sé que no voy a perder Sensación se libertad Cuando se mueve el vent a tu lado Ahora sé que yo voy a ver Como la gente surta de su caos Como la música te hace mover el corazón Ahora es hora de ponerlo todo de cara por abajo ¿Qué quieres para mí? Respiremos este nuevo piano Y no esperemos el net de mar Que la vida es l'aigua i el sol jugant a percer bans Vull que vinguis amb mi amb el cor descans Ux con la galayón Uuuh, 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 uuh Tornarem a veure'ns lliurecs Pels camps i pels carrers Ens menjarem el pas del temps Aquest moment que yo voy a vivir, apropia el si pot ser, que explodi todo lo que tú sés. Uh, 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 a las horas de sortida con querías estar. What you want from me? Hey, hey, hey. Uh, 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 respiremos aquel novia y nos esperamos al día de mar. Uh, 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 uh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!